El sol de la tarde Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior, sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol, la más interactiva Son 106.5 4-4-52 También tenemos estos teléfonos Tenemos teléfonos nuevos 809-540-165 540-165 Fíjate que 1065 es 106.5 Le corre el punto a la derecha Exacto Nueva línea sin cargo 1-809-210-165 Y la línea internacional 1-866-476-1116 4-7-6-1116 Diga usted buenas tardes Muy buenas tardes Hola, ¿cómo está usted? Patrón Sí ¿Cómo está por allá? Saludos, saludos Yo necesito saber si el señor presidente Constitucional de la República Nuestro licenciado Danilo Medina Puede hacer también la visita sorpresa Los domingos Ahí en el Palacio de Justicia Yo creo que es preferible que él no vaya Porque él representa un poder del Estado Gracias Y ahí está funcionando otro poder del Estado Que es la justicia Si Danilo va Pero eso es un escándalo Que tiene que intervenir la ONU Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, María Consuelo Que no tienen sentido Adelante, diga usted Consuelo, le saludo Buenas tardes, María Consuelo ¿Cómo estás? Saludo Óyeme, te doy esta noticia Antes de irnos hoy Marcha Verde insiste En que se inhabilite A Jan Alain Rodríguez En la investigación del caso Odebrecht Marcha Verde Quiere que se inhabilite A Jan A. Rodríguez En investigación del caso Odebrecht Pero que en eso que yo trajo Yo lo dije Diga usted Adelante, adelante Una campaña estúpida Señor, adelante Adelante, señor Aquí estamos como el salame Doña Consuelo Pero usted no tiene la culpa ¿Sabe cómo está el salame? ¿Cómo? Ahí amarrado por la bequina Ah, yo creo que te iba a decir otra cosa Buenas tardes Diga Anonymous Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Amoris ¿Qué lo? Sí ¿De dónde llama? Eh, Ohio ¿De dónde? Ohio De Ohio Adelante, Ohio Oh, pero de Ohio De Ohio Diga Ohio Colorado Yo soy camionero Yo soy camionero Sí Yo quería que ustedes hubiesen cogido la llamada Cuando estaba el delincuente ese Ay, no, no le diga así Que no es ningún delincuente El delincuente de ellos está por eso Ay, no, no, respeta Ricardo no se merece ese Yo pienso que Ricardo Es una persona decente Pero ¿qué tú le quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? Además de eso Mire, además de eso Sí ¿Usted sabe lo que es Usted manejar en la autopista Buarte de noche? Sí ¿Usted encontrarse con un camión En una curva Sin un bombillito? Sí, hombre Eso es lo que Cristian le dijo Eso Y ese Y lo que ese señor Diablo, eso es horrible Sí, sí No pasa unos sustos Y hay mucha muerte Sí, es cierto No, no hay cultura aquí de eso ¿Usted habla de las otras compañías Que andan con doble trailer Que se yo qué Para no justificar Que él no hace nada Ni ninguno de los dirigentes No, hombre Pero no lo maltrate así Es que esos son Señor Son doscientos sindicatos Que no entienden ¿Usted sabe lo que son los camioneros? Porque es una mafia ¿A qué no se ve eso? Esos son mafias Son todos unos delincuentes Bueno Gracias, Ohio Yo mire Los camioneros tienen fama De delincuentes En todas partes del mundo Buenas Por eso a Jimmy Hoffa No ha aparecido jamás Buenas Jimmy Hoffa Todavía Todavía El jefe de los camioneros Allá en Estados Unidos Esa es la que yo le voy a mencionar Ricardo Buenas tardes Digo a usted Digo a usted Sí, buena ¿Cómo están todos? Bien, bien Adelante Ay, qué bueno Mire, yo Estoy por creer En lo que dice José Laluz Ajá Él dice que Este país no soporta En cierta forma Que no haya corrupción Que no haya Que todo sea por la línea Porque es que todo Casi la gran mayoría Está metido En algo En algo que está Fuera de la línea Vete al ayuntamiento No este Porque no voy a meter a David Cuando yo estuve Ve a averiguar Ve Para que tú veas Los regidores Aprobando vainas Por Chele Y por Cuarto Y lo dijimos siempre ¿Y qué pasó? Nada ¿Qué pasó? Nada ¡Cambio para Mauricio!